¿Qué estás haciendo aquí? He venido aquí, por allá. Ni siquiera sabe cuándo miente. Vino acá a estafar al viejo. Te he dicho que no querías hablar de ese dos. Nada el dinero. No lo vas a conseguir. Pero ahí verás. Que siempre te quiso más a vos. Sí, pero estaba contigo. ¿A quién quieres? ¿A mí o al dinero? A los dos.